Salento Situado en el corazón del Salento, Palmarillo es una auténtica joya, a menos de 10 kilómetros del mar Adriático. El territorio de la aldea del Salento tenía muchos señores feudales en la antigüedad, pero hay cierta información desde 1463, cuando se convirtió en propiedad de los aragoneses. Construyeron un fuerte para defender los territorios circundantes y la vecina Otranto, contra la invasión y los ataques de los enemigos. Desde ese momento, la ciudad era conocida como Casales San Nicola. En 1480, después de la invasión de los turcos y la toma de Otranto, el Casales se convirtió en el protagonista de un prodigioso milagro de fe. Poco antes del ataque de los sarracenos en la fortaleza, cerca de lo que hoy se llama Monte Yuzo, apareció la Virgen, sosteniendo una palmera, a la cabeza de una guarnición de guerreros. El ejército turco, pensando en estar frente al enemigo aragonés, escapó temeroso y desde ese momento el pueblo asumió el nombre de Palmaridji, que significa «Tú que tienes la palmera». El centro histórico de Palmaridji aún conserva su naturaleza más arcaica y verdadera, en el encanto intemporal de las casas antiguas, con vistas a las calles estrechas. Entre ellos se destacan los juzgados, el símbolo indiscutible de la cultura rural del pasado y la expresión de una comunidad trabajadora. Representación del salento campesino se remontan a la época clásica y hoy representan un patrimonio arquitectónico de valor inestimable. Érase una vez, el área de Palmaridji era húmeda y pantanosa, y quizás, también debido a sus características morfológicas, los habitantes de Palmaridji han sido apodados «carnoculari», de la dialectal «carnocula», que significa «rana». El castillo aragonés de Palmaridji ha representado en el pasado un importante baluarte de defensa y control, no sólo de Casale San Nicola, el antiguo Palmaridji, sino de todo el territorio de Otranto. El castillo data del siglo XV y era buscado por los aragoneses. Originalmente era de planta cuadrada, con a sus extremos cuatro torres de defensa muy sólidas, tres circulares y sólo una con planta cuadrada. Hoy, lamentablemente, sólo dos circulares permanecen de pie, conectadas entre sí por una cortina semiarruinada. Érase una vez, todo el castillo estaba rodeado por un pozo, que sólo podía ser cruzado por un puente levadizo, ubicado en dirección este. Fue llenado en 1956. En 1485, inmediatamente después del trágico saqueo de Otranto por parte de los saracenos, el castillo fue completamente remodelado y mejorado, desde el punto de vista de las nuevas necesidades militares. Fue Alfonso de Aragona quien estuvo a la vanguardia de la reconstrucción y mejora de las líneas de defensa del castillo de Palmaridji, que se elevó sobre las ruinas del fuerte de San Nicola. Un segundo cambio sustancial, entonces, ocurrió en 1724, por la Vernazza, cuando parte de los muros y el patio de armas se vieron afectado por la construcción del palacio de la familia noble. El lugar de lo que hoy es la sede del Ayuntamiento Locano. Dominando la plaza Garibaldi, se encuentra el espléndido Palacio Modoni. Fue construido en el siglo XVIII, precisamente en 1796. Durante dos años, a partir de 1938, el edificio acogió las actividades político-institucionales del municipio de Palmaridji, antes de que estas funciones se ejercitaran cerca del Palacio Vernazza. La estructura elegante, durante varios años, también se usó como una escuela, albergando las aulas en sus habitaciones. Lo más llamativo del edificio es el hermoso balcón, salpicado de frisos artísticos en cada parte y enriquecido por el escudo de armas de la familia Modoni. El mismo escudo de armas también aparece en la parte superior del portal Palacio Modoni, ubicado a unas docenas de metros de la plaza Garibaldi. Las estructuras representan parte del patrimonio donado a los ciudadanos de Palmaridji por los hermanos Gabriele y Giuseppe Modoni, para realizar obras sociales. En el lado noroeste de la estructura y con vistas a la plaza del pueblo, es la Torre del Reloj, que marca las horas y recuerda a los ciudadanos de Palmaridji con el tañido de las campanas. Fue construido en el siglo XIX, en el periodo comprendido entre 1885 y 1889 y todavía hoy domina con su belleza sobria sobre las casas de la aldea. La Iglesia Madre representa la esencia de la fe cristiana de Palmaridji. Fue dedicada a San Lucas Evangelista, por elección de la familia Ventura, antiguos señores feudales de la aldea del Salento, quienes se dedicaron particularmente al santo. La fachada, construida en piedra local de leche, refleja los cánones barrocos de finales del siglo XVIII, ya que está decorada y embellecida con numerosos frisos artísticos. En el portal central, elegante e imponente, se coloca la estatua de la patrona, flaqueada por dos nichos con estatuas de San Antonio de Padua, procedente de la antigua capilla del Castillo Aragonés, y la Virgen de la Palma, una vez situado en Vía Roma. La gran fachada termina con un frontón, sobre el cual se coloca el emblema del pueblo, representado por una palmera. El interior tiene una sola nave y está coronado por un estupendo techo abovedado. Toda la estructura está adornada con estucos finamente decorados y está adornada con numerosos altares laterales. El altar mayor, completamente de mármol, está coronado por las pinturas del pintor Nicola Castelluzzo, del siglo XIX, que representan a los apóstoles de Jesús, Pedro y Pablo. En la fachada posterior de la iglesia hay una enorme pintura sobre lienzo, que representa la expulsión histórica de los mercaderes del Templo de Jerusalén. La iglesia de la Virgen de la Palma se encuentra en una parte suburbana de la antigua zona de Palmarigi y lleva el nombre de protector del pueblo. Su primera edificación se pierde en las brumas del tiempo y hasta 1569 fue la iglesia parroquial. Fue reconstruida en 1751, probablemente después de un colapso. Se compone de una fachada externa muy sobria, donde el único elemento decorativo de relieve es la gran ventana, con dos nichos en los laterales, que abelgan las imágenes sagradas de Santa Teresa del Niño Jesús y San Nicolás. La puerta de entrada también es muy simple y presenta una inscripción en el arquitrabe que recuerda la dedicación y el año de construcción de la capilla. El interior de la iglesia es de dimensiones modestas, con una única nave rectangular y tiene una cubierta de elegantes bóvedas de estrellas adornadas con refinadas decoraciones. El altar mayor, en estilo rococó, impresiona por su elaborada belleza y presenta en el centro un antiguo efigie de la Madonna de la Palma. Totalmente hecho de piedra lechese, está decorado con estatuas y frisos de particular importancia artística, que lo convierten en una joya para examinar en detalle. La estatua de la Virgen con el Niño está flanqueada por las de los santos Tommaso d'Aquino y Vincenzo Ferreri. Tommaso d'Aquino y Vincenzo Ferreri Tommaso d'Aquino y Vincenzo Ferreri Palmarigi representa un lugar del alma, pero también de belleza y cultura. No es coincidencia que el Museo de la Concha y del Coral fuera construido aquí, a instancias de la Asociación Cultural y el Cedro del Líbano. El Museo comienza inicialmente con la creación de una exposición temporal titulada Arquitectura del Mar. La exposición consistió en una colección de moluscos y de lo que era parte del mundo marino, con la referencia principal al hábitat local. La colección en el tiempo se ha embellecido con otros elementos, hasta que ha adquirido las características de un verdadero museo. Hoy en día, el Museo de las Conchas y Coral es considerado el museo más grande de esta industria, en la provincia de Leche, donde se pueden admirar los corales, conchas y esponjas con características variadas, desde las zonas marinas locales y en todo el mundo. Un viaje único y memorable en las maravillas de las criaturas marinas de Dios, que pueden devolver una belleza impresionante al ojo míope del hombre moderno, inmerso en el tolbellino frenético de la vida cotidiana y miserable. Enseñ��ar a la ciudad de Palmarigi, cerca de una colina llamada Monte Jutsu, hay una pequeña capilla de roca, un poco más grande que un santuario votivo tradicional. Lo que caracteriza al exterior es la simplicidad arquitectónica y estilística absoluta, desprovista de cualquier elemento decorativo. La fachada tiene forma de choza y hay un campanario muy antiguo y sugerente con una decoración religiosa. Probablemente fue construido en el siglo XVI y después de un colapso, que lo redujo a poco más que una ruina, la iglesia actual fue reconstruida a mediados del siglo XIX. Su interior está desnudo, solo hay un altar y un fresco de la Virgen María de Constantinopla. Cada primer martes de marzo, que es el día de la fiesta de Nuestra Señora de Constantinopla, por costumbre y devoción, la gente de Palmarigi, todavía hoy, hace una peregrinación a estos lugares. Después de la celebración de la Santa Misa, los acusados suelen darse un festín, debajo de los espléndidos olivos que rodean la capilla. Este es también un momento extraordinario de celebración colectiva, y la capilla de la Virgen de Constantinopla, comúnmente llamada Madonna del Monte, es el hogar de todos. A pocos kilómetros de la ciudad de Palmarigi, entre el rico matorral mediterráneo y majestuosos pinos, se encuentra el santuario de Montevergina. El lugar de culto está relacionado con una antigua leyenda, que narra un pastorcillo que, en busca de su cuchillo perdido, descubre una misteriosa cueva, gracias a la apariencia de una bella dama. La Virgen exhortó al pastor a traer al párroco y a toda la gente de Palmarigi al lugar, quien luego construyó una pequeña capilla en su honor, en 1595. El actual santuario de Montevergina, que data de principios del siglo XVIII, tiene una fachada simple y lineal, coronada por un pequeño campanario. El templo se encuentra en una antigua cripta bizantina, en la que se erige un altar con un antiguo fresco de la Virgen y el Niño, con una longitud media y una figura circular. En el techo está el escudo de los Bernazza, antiguos señores feudales del lugar. El interior se compone de un solo pasillo, rodeado por una elegante cornisa, y se caracteriza por una serie de aberturas balaustradas y escaleras suntuosas, que conducen a la cripta subterránea y luego regresan al ábside. El altar mayor es una concentración de decoraciones y frisos artísticos en estilo barroco, y fue construido en 1727 por don Francesco Bernazza, que lo decoró con cuatro columnas decoradas con motivos floreales. En el lado derecho del santuario hay un menhir, con una altura de casi dos metros, que se mezcla con el culto cristiano y el pagano, más arcaico y símbolo de la veneración de la divinidad de la naturaleza y de la creación. El menhir de Montevergine, injertado en una sólida base calcaerenítica, es uno de los muchos testimonios megalíticos que se encuentran diseminados por toda el área del Salento. En el promontorio a la izquierda del santuario, una ruta, que representa simbólicamente el Via Crucis de Jesucristo, termina en el punto más alto del Mirador, donde la estatua del Redentor domina el paisaje. El artefacto suntuoso inspira temor y reverencia al mismo tiempo, y pretende representar el vínculo entre la dimensión divina de la fe y la belleza terrenal del lugar, y el paisaje circundante. El elemento que caracteriza el lugar de culto es el impresionante monumento dedicado a María de Montevergine, con una base de 35 metros de altura y coronada por la solemne estatua de la Virgen, que domina el paisaje a su alrededor. Montevergine es un lugar incontaminado, que sumerge a visitantes, viajeros y peregrinos, en el corazón del matorral mediterráneo, en medio de fragancias y colores que recuerdan en paisajes mitológicos paradisíacos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.